bueno íbamos trabajando aquí en este video lastimosamente hice el video y se me desconecto el micrófono solo quedo el video sin audio no sirve de nada vamos a ver si acá en este lo puedo hacer estábamos hablando de estos elementos de anotación y de corregir el proyecto en cuanto a modelar bien y en cuanto a corrida esta palmena digamos de aquí a aquí lo mismo mover este de acá para que no quede encima es absurdo manejar esos elementos ahí sin ninguna razón ponerle más bien elementos que si sean acordes y eso tan grande ahí metido no nos sirve de nada lo que no genera son problemas ya aquí también entonces vamos a alinear ya sabemos pues tampoco hay que ponerse a explicar todo eso porque si no se nos alarga mucho el video y no se hace lo que nos requiere en este que es corregir todos esos errores que son súper recurrentes así si ves ahí nos tenemos este problema entonces el carro aquí ya no nos entonces vamos a la vista 1 inclusive este carro también toca arreglarlo porque estamos hablando que en la vista del corte siempre los cortes van a 1400 en view range o rango de vista o rango de vista para los que tengan en español bueno esto ya es personal cada persona si le gusta trabajar en un idioma nativo o en el idioma nativo del programa nativo de uno de cada persona o como quiera trabajar esto dice es que casework quien sabe que será esto otro error recurrente en todos los proyectos que uno ve por ahí es que no le asignen las categorías que son a los elementos entonces cuando van a trabajar algún sistema pues eso no les menciona esto es que casework porque casework es un elemento en sitio en place este es otro error recurrente ahí yo pensé que esto eran ventanas que podíamos reciclarlas y no son elementos en masa eso no nos sirve prácticamente para nada esta es la ventana por defecto bueno de pronto nos sirven los materiales vamos a manage vamos a no todo esto es otro error recurrentisimo este error ponerle solo nombres que son que no nos dicen nada blanco blanco puede ser cualquier cosa blanco es la pantalla blast1 entonces todas estas cosas no las hagan porque van a tener problemas y acostumbrese a siempre a trabajar en orden tranquilos que eso el tiempo se recupera este programa es tan rápido y tan ordenado esta tan bien hecho que bueno yo tengo aquí la versión 2014 en cuanto estos materiales eran diferentes en la versión anteriores de 2012 y anteriores aquí complicaron un poquito la vaina porque pusieron esta la barra de materiales en este sitio entonces toca a uno acceder aquí para poder copiar los materiales desde aquí al proyecto solo es copiarlos porque esos elementos ya están bloqueados como ven acá esos candaditos están bloqueados no se puede hacer nada bueno que uno los puede editar yo he hecho eso busco donde esta la ruta de estos elementos y los edito y les sirven para otras cosas o cambiarle color con photoshop o sea en estos programas no hay nada imposible simplemente hay hombres incapaces o sea en estos programas y en este tema en arquitectura y todo y en diseño no hay cosas imposibles sino hombres incapaces entonces no hay excusa como dicen no hay excusa para decir que no se puede como leer un post o sea no es Revit eres tú el que Revit tiene la capacidad y nosotros son los que tenemos que darle las órdenes para que haga las cosas entonces aquí están todos los materiales aquí están ordenados bueno en este video hablamos de muchas cosas que de pronto pero son precisamente bimenses o coordinación entonces si no coordinamos todos los elementos que están en un proyecto pues vamos a tener problemas y nos va a servir solo pues para un render o algo así pues eso no es la idea para hacer render pues utilicen 3dmax que es mucho mejor y es un programa realizado de hecho para eso y para modelización porque 3dmax maneja elementos de modelización en denurbs que son más acordes para render en cambio aquí pues en Revit en Revit en Revit maneja es para arquitectura entonces aquí están los materiales y no utilizar esos elementos white blanco blanco 1 blanco rojo eso no no nos sirve entonces ahí bueno pues igual no es tampoco tan grave frame exterior pues igual es grave en cuanto a que no se sabe a que le asignó eso frame exterior bueno no sé exterior me imagino que será el marco de aquí este proyecto no lo modelé yo tampoco estoy diciendo que yo sea perfecto pues que no este tipo se las sabe todas y no no porque eso requiere mucho tiempo pero si hay tratar de trabajar en orden tampoco me las voy a decir que no que este tipo se las sabe todas no para nada lo importante es uno trabajar en orden por ejemplo frame materials frame exterior frame exterior material entonces marco exterior sería esto entonces vamos a ponerle marco si vamos aquí renee marco exterior ventana o marco exterior blanco marco exterior blanco importa si lo colocan en inglés en español lo importante es que si se les pierde aquí lo buscan aquí está quitarle esto porque esto también es otro error recurrente eso es sólo para que lo muestre en visualización pero eso no eso no sirve inclusive aquí no está marco exterior blanco pero está mal asignada la categoría de parámetros porque esto sólo le está dando un color no le dice que es metálico que es madera entonces ahí hay otro error y este error si ya no no está correcto o sea ya este error grave o sea ahí nos toca prácticamente volver a empezar a asignarle esos materiales el nombre se le puede manejar y los gráficos pero los parámetros de identidad bueno aquí le intento colocar marco exterior blanco no está mal tal vez lo asignó cuando yo le asigné el nombre entonces de pronto ahí color bueno color dejémoslo cancelar color como estaba démosle ok ahí le cambiamos sólo el nombre la ventana sigue siendo también otro error aquí 2 3 no se sabe que es esto lo mejor es que modelen ustedes sus elementos de de desde cero o pues utilizando otros que ya estén pero ya los elementos de familia son que ustedes los manejen eso requiere más conocimiento y aquí también el tipo de marca requiere mucho más conocimiento y y más esfuerzo eso no es tampoco tan grave no es tan difícil tampoco es la gente que está iniciando pues no se preocupen que eso eso va fluyendo lo que pasa es que toca dedicarle tiempo y meterle ganas y hacer las cosas correctamente y con nombres colocándole su orden sus parámetros no hacer estas cosas de modelo en sitio no digo que no hacerlas sino no hacerlas solo si no hay nada más que se puede hacer en última instancia como dicen aquí también tenemos ah bueno aquí tenemos una familia vamos a ver si esta familia nos marcó uno marcó dos bueno no eso ya es complicado ponerse en ese a buscarle a esos elementos tiene un marco como grueso no bueno pero no es tan no es tan mal damosle SD Shaded bueno no tiene ventana no esta ventana no nos sirve solo es un vacío no es una ventana es un un vacío un hueco una perforación en el muro bien alto vamos a vistas y vamos a elevación frontal interior ancho de molde bueno bueno ahí ya los parámetros eso esta correcto ahí esta correcto nombres bueno nombres y manejarlos parece que era de habla hispana porque también escribió marco marco 4 entonces no pasa nada yo también soy de habla hispana yo manejo inglés pero no soy de habla hispana como ya pueden haber notado entonces los dos manejan como dice el amigo victor en spanglish pero lo importante es que manejen cosas que sean el estándar por ejemplo aquí las unidades manejarlas en milímetros siempre cambiémoslas con dos decimales esto no que si los agrupa eso no eso no no se pongan a moverle eso que si no saben que es eso no eso es para que agrupe los digitos eso no eso no lo necesitamos siempre trabajar en milímetros que es lo más bueno metros también se puede para trabajar mucha gente trabaja en metros milímetros o metros pero ya si vienes desde de Inglaterra de Estados Unidos pues si puedes trabajar como quieras porque manejas el sistema imperial metros cúbicos pero nosotros los latinos y aquí en suramérica metros ah bueno en suramérica de pronto en brasil y en argentina no se como lo manejen si alguien de esos sitios está viendo el video pues que nos diga porque yo no no se que es lo más no se como lo de y